Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila y este es su programa en Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy daremos continuidad al al análisis de la norma oficial mexicana cero siete de la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, y de la persona recién nacida, y continuaremos con el capítulo de consultas subsecuentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Las actividades a realizar por parte del personal de salud en las consultas subsecuentes deben ser. Uno, permitir a la embarazada exponer sus dudas y síntomas. Aclararle las dudas con lenguaje comprensible y tomar en cuenta todos los signos y síntomas que manifieste. Yo les comento algo muy importante es no enojarse. Hay pacientes que seguramente tendrán dudas que para nosotros serán muy simples, muy sencillas, o de sentido común. Sin embargo, recordemos que una mujer embarazada es una situación que por primera vez se experimenta en su vida y que encontrará muchas opiniones y que su mejor decisión será consultarlas directamente al médico, a usted, al que sabe. Entonces, no se enoje, hay que tener paciencia y tolerancia. Por supuesto, documentar esos síntomas y signos que pueda presentar, pueda tener y en su caso que hubiese que dar información de un procedimiento determinado, documentarlo. Dos, hacer interrogatorio dirigido buscando datos de alarma en el embarazo. tenemos que ser prevenidos, precavidos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Una mujer con preeclampsia, con diabetes, bueno, pues hay que pedirlo. Si no queremos eso, si queremos tener descartados esos riesgos, pues hagamos interrogatorios específicamente buscando el mayor de los riesgos que puede tener una mujer embarazada. Hay que hacerlo, no tener miedo en este tipo de interrogatorios y explicarle a la paciente por qué pedimos esta información o por qué hacemos este tipo de preguntas. Tres, identificar signos y síntomas de urgencia obstétrica como hipertensión arterial, pérdida de la conciencia, convulsiones, epigastralgia, cefalea intensa, hemorragia trasvaginal, palidez intensa, dolor abdominal, fiebre, pérdida trasvaginal de alquido o sangre. Para ello, se recomienda consultar la guía de práctica clínica de detección y tratamiento inicial de las emergencias obstéticas en la página del CNT, que es el Centro Nacional de Tecnología en Salud. Sin embargo, cabe precisar que estas guías no son obligatorias, son recomendaciones, muchas de ellas obsoletas. Hoy en día hay una convocatoria de CNTEC para actualizar más de 140 guías, porque muchas de ellas son obsoletas, ya pasaron a la historia. Entonces, muy importante que de las guías tomar lo que me acomode, pensando que no son, no son obligatorias. Entonces, es muy importante hacerle conciencia a la paciente que de encontrar cualquiera de los síntomas que acabamos de señalar, inmediatamente lo haga de conocimiento el médico para tomar este, estos síntomas como un embarazo de alto riesgo y te llevar un cuidado mucho más estrecho. Cuatro, realizar meditación, registro e interpretación de peso, talla, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, crecimiento de fondo uterino, movimientos del feto y frecuencia cardíaca fetal y ultrasonido. Eso es lo que se recomienda a las consultas subsecuentes. Cinco, realizar interpretación y valoración de los resultados de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete solicitados en la entrevista previa. En caso de cualquier anormalidad en los estudios, se debe referir a la paciente con el médico especialista de forma inmediata y en su caso, trasladar al servicio de atención obstétrica de urgencias. Muy importante, los exámenes de laboratorio y gabinete es una, son auxiliares, pero quien realiza la integración diagnóstica es el médico. El estudio de laboratorio me dará información con la cual yo pueda diagnosticar y entonces cuando encuentro un diagnóstico de una enfermedad, me encuentro un caso de VIH, me encuentro un caso de una enfermedad periodontal, inmediatamente referir con la persona, con el médico especializado para que resuelva esta circunstancia y me ayude en el control de este, en el manejo de este, de este embarazo. Seis, a todas las mujeres embarazadas se debe realizar la prueba de detección de diabetes gestacional entre la semana 24 y 28 del embarazo, aunque las mujeres con mayor riesgo puedan ser estudiadas con anticipación. Pero siendo este un, una, un padecimiento que se da en este periodo y que repercute mucho en el éxito de la salud de la, de la propia paciente, es importante que se diagnostique, que se lleva a cabo este estudio adecuadamente para diagnosticarse. ¿Qué pasa si la mujer no va a las consultas en esa semana? Pues inmediatamente en la siguiente, por eso tengo que tener mi checklist de todo lo que tengo que pedirle y en qué momento a la paciente y hacerle conciencia que si falla, yo te, yo voy a documentar que ella fue la que falló y entonces no me podrá reclamar esa circunstancia, porque el riesgo lo asume cuando la paciente, cuando incumple con sus obligaciones y esa es una obligación de la paciente, entonces que es su corresponsabilidad, ella es corresponsable del éxito de este embarazo. Siete, las mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional deben ser referidas a un establecimiento para la extensión médica de segundo o tercer nivel de atención, en donde pueden recibir un manejo inmediato especializado. Entre las seis y doce semanas posteriores al término de la gestación, a toda mujer con diagnóstico de diabetes gestacional, se le debe realizar una CTG a fin de identificar a las mujeres con diabetes mellitus, así como para proporcionar el seguimiento especializado a su, a su persona recién nacida. Promover que la, ocho, promover que la mujer embarazada acuda a consulta, de preferencia con su pareja, para que se integue y se corresponsabilice del control, dice corresponsabilidad y vigilancia del embarazo, o bien con algún familiar para garantizar que alguien de su confianza confianza la apoya en el proceso. Es sin duda un proceso que deben de vivir no solas, apoyadas, y por eso la necesidad que su pareja o alguien de su familia o quien ella decida esté en todo este proceso. Nueve, promover la lactancia materna exclusiva, excepto en los casos médicamente justificados, entre ellos, el de madre VIH positiva, en los cuales se recomendará sucedáneos de la leche materna o humana, conforme la norma oficial correspondiente. Entonces, sí hacer mucho hincapié, y reitero, esto no es un tema del pediatra, eso es desde el embarazo, tenemos que hacerle saber de la necesidad e importancia de la lactancia materna exclusiva al menos seis meses, excepto en caso de enfermedades de naturaleza. Diez, proveer información completa sobre los métodos anticonceptivos, así como proporcionar la oferta sistemática de estos conforme al establecido en la norma oficial mexicana de métodos de planificación familiar, que es la 025, así como establecer mecanismos efectivos para la referencia y atención de la anticoncepción posee un evento obstétrico, de preferencia en el posparto, posaborto inmediato y antes de la alta hospitalaria, para aquellas mujeres que durante su control prenatal y su atención del parto expresen su deseo de usar algún método anticonceptivo. Bueno, como sabemos, es frecuente que algunos métodos anticonceptivos definitivos se lleven a cabo posteriores al parto o posaborto. Y aquí es muy importante esta norma que analizaremos posteriormente, que habla de los métodos de planificación familiar, que contempla los anticonceptivos no definitivos y los definitivos. Los no definitivos tenemos que proporcionar información en todos los casos, en todos los casos, pero los definitivos no pueden proporcionarse a una mujer que no, que no tiene, no ha alcanzado los 18 años. Solamente mayores 18 años podrán optar por métodos anticonceptivos definitivos y siempre y cuando tengan al menos una sesión de consejería documentada, esto es que les haya dado un consejo, la consejería de cómo funciona, cómo opera, consecuencias, etcétera, y esté documentada. No basta con la carta de consentimiento informado de una salpingoclasia, no basta. Es indispensable, indispensable esta consejería y no me encuentro. Es algo muy delicado. En las OTBs no me encuentro. En los expedientes clínicos esa sesión de consejería previa. Y si tengo un tema ahí. Yo pido mucho a los obstetras que para prevenir eventos, a partir de hoy, por favor documenten esta consejería previa. Los médicos de Medical Legal Center tienen acceso a esta, vaya este documento a su vez que hemos preparado, donde contempla toda la consejería que debe de ser proporcionada a una paciente que va a optar por este método anticonceptivo y para que ella lo, lo, además de leérselo, explicárselo, se lo damos para que la paciente lo firme. Y entonces no puede argumentar que no se le dio esa consejería, esa consejería. Entonces, este documento con mucho gusto, los médicos de Medical Legal Center pueden acceder a él. Por favor, contáctenme al final, ya saben que les paso mis datos. Vacunar a la embarazada conforme a lo establecido en la norma oficial mexicana citada en el punto 2.21 del capítulo de referencias de esta norma del TETAM, ya lo vimos en la sesión pasada. Proporcionar información completa a la embarazada y a sus familiares sobre signos y síntomas de alarma que ameriten una atención inmediata en el establecimiento para la atención médica. La elaboración de un plan de seguridad para la atención del parto o ante una urgencia obstétrica en el que se identifique el establecimiento que prestará la atención, el vehículo a utilizar en el traslado y la persona acompañante, considerando planes alternativos en casos de urgencia debiéndose registrar dicha información en los formatos institucionales de traslado, el carnet perinatal o la guía básica para la mujer embarazada. Ese sería una muy adecuado que el médico obstetra que nos lleva a nuestro control prenatal nos atendiera en el embarazo, pero eso no siempre ocurre, es más, casi nunca ocurre. Es muy importante que la paciente tenga todos estos datos previendo qué va a pasar el día del nacimiento, del alumbramiento. ¿Quién me va a acompañar? ¿A quién le voy a hablar? ¿Mis teléfonos de emergencia? Si no me acompaña una persona, ¿me acompañará la otra o la tercera? ¿En qué me traslado? ¿En un transporte seguro? ¿A qué hospital voy a ir? Casi hasta qué ruta voy a utilizar de acuerdo en el momento en que esto ocurra. El carnet perinatal para que el médico pueda tener información de mi, de todos mis antecedentes sin importar si tiene acceso o no a mi expediente clínico completo. Y esta información se proporcionará a la paciente. Es parte de los checklists que hemos hablado y que yo les sugiero que hagamos, que bueno, los médicos de Médica Legal Center con mucho gusto pueden acceder a él y está con mucho gusto, con mucho gusto para, para ayudarles. Trasladar oportunamente a las pacientes en situación de urgencia obstétrica a los establecimientos para la atención médica con la capacidad resolutiva adecuada para tal efecto el personal de salud debe, primero, conocer e informar a la mujer embarazada y a sus familiares la ubicación del establecimiento para la atención médica de atención de urgencia obstétrica que le corresponda o la más cercana a su domicilio. Definir el traslado de acuerdo con los criterios establecidos para atención de las gestantes a los establecimientos para la atención médica de primer, segundo y tercer nivel, empleando para ello los formatos que se establezcan con ese fin. Con ese fin, como pueden ser formatos institucionales de traslado, el carnet perinatal o la guía básica para la mujer embarazada. Tres, en todos los casos de urgencia obstétrica, tales como hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos del embarazo, amenaza de parto, pretérminos, sepsis o con enfermedades concomitantes graves, se debe brindar atención médica integral con oportunidad y calidad. Cuatro, proporcionar a la gestante un carnet perinatal, cartilla o la guía básica para la mujer embarazada que contenga los siguientes datos. Ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, antecedentes cineco-obstétricos, factores de riesgo obstétrico, evolución del embarazo en cada consulta, incluyendo fecha, edad gestacional, peso, presión arterial, fondo uterino, frecuencia cardíaca fetal, resultados de exámenes de laboratorio, observaciones, resultados de la atención obstétrica y factores de riesgo para embarazos posteriores. Es muy importante este carnet porque podemos llegar en caso de una urgencia obstétrica a una unidad médica que no tenga información de nosotros, del paciente. Entonces es muy importante que en este carnet contenga toda la información para que quien la atienda pueda tener la información y pueda tomar decisiones y no se cometan errores que puedan repercutir, por supuesto, en la atención de la paciente y, por supuesto, también de la persona recién nacido. Estamos en el quince, proporcionar información que destaque la importancia de la lactancia materna exclusiva, planificación familiar y signos de alguna alarma durante el embarazo. Dieciséis, el control prenatal debe ser realizado por personal calificado para la atención prenatal con pertinencia cultural, considerando las diversas cosmovisiones en salud, especialmente de los pueblos indígenas. Está dirigido a la promoción de estilos de vida saludable, a la prevención, detección y control de factores de riesgo obstétrico como anemia, preclamcia, complicaciones hemorrágicas del embarazo, infecciones cervicovaginales, urinarias y de transmisión sexual, restricciones del crecimiento intrauterino y detección y control de otras patologías preexistentes e intercurrentes con el embarazo y aplicar las medidas de atención oportuna de la guía de práctica clínica reducción de la frecuencia de operación cesárea. Como ustedes saben, tenemos que tener, ser empáticos con el tipo, con la cultura de la persona que atiendo, ya sea de pueblos indígenas, tendré que empatizar con ellos, con su cultura, etcétera, y con cualquier, en todos los ramos y grados socioeconómicos de la sociedad que atiendo, tendré que ser congruente con cada uno de ellos. Y bueno, habíamos visto esta guía clínica, estas guías clínicas que, como reitero, no todas están actualizadas, no son obligatorios, solamente me dan luz para que yo tome lo que realmente me pueda, me pueda servir. Les comento que hay una convocatoria del CENETEC, que es el Centro Nacional de Tecnología en Salud, para actualizar estas normas oficiales mexicanas, 140 aproximadamente las que van a actualizar, y entonces esto, hay que tomar lo que me pueda servir de estas normas y que me puedan sin duda apoyar. Y esta guía habla de la frecuencia de la operación cesárea, que debe ser mucho menor en relación a los alumbramientos, a los partos. Diecisiete, realizar en cada consulta subsecuente la búsqueda intencionada de los factores de riesgo y posibles complicaciones de acuerdo con los alineamientos y guías de práctica clínica vigente. Bueno, pues con esto damos fin a las consultas subsecuentes. Esta norma que estamos analizando, que es la cero cero siete de la atención de la mujer durante el embarazo, parto por perio, del recién nacido. Recuerden, yo soy Abraham Dávila de Medical Legal Center. Si tienen alguna duda, comentario, quieren pedirme información, pueden hacerlo directamente a mi correo a davila arroba salomón warner punto com punto mx. Salomón y warner como las películas W A R N E R punto com punto mx y enviarme un WhatsApp a mi teléfono triple tres ciento seis cero seis cero cuatro y con mucho gusto las contestamos. Yo soy Abraham Dávila de Medical Legal Center y seguimos seguimos trabajando con pasión para la comunidad médica el día de hoy con los médicos ginecostetras, con esta gran guía, esta norma oficial mexicana.